¡Gracias! Hola 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 El papi El papacito Noel Y su oso Y su oso Besos de Papá Noel ¡Bien Navidad! Besos de Papá Noel ¡Bien Navidad! Besos de Papá Noel ¡Uy no! ¡Fan loca! ¡Fan loca! ¡Fan loca! ¡Divina aventura con calentón! ¡Fan loca! 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 A ti Espérate, espérate ¿Qué dices? Papá, que comience Que comience la película Venza, venza Venza, que me desplauda Venza, venza, venza Venza, venza, venza 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 No quiero comenzar Ya va a comenzar Porque tú nunca me dices Dale un beso a papá Dale un beso a papá Un beso para mí Un besito para mí Un besito para mí Un besito para mí Ups Si ves lo que te caes Dale un besito Dale un besito Eso Que le suene Eso Me va a poner triste Si no me regalas un besito No te voy a mí No te voy a mí No te voy a mí No te voy a esos Lo que te pido Man, hiciste Nierta ¿Aquí le explicó el centro? No, 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 ya está filmando. Es para hacer video. Ya, está haciendo video. ¡Hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Ay, pulsera! ¿Y cómo se para? No, no, la para. ¿Para qué la vas a parar? La idea es que nos firmes. ¡Qué bacano! ¡Qué bacanista! Te hace más de para allá que está grabando la pura caja. ¿Qué será? ¡Uy, una vajilla! ¡Es una vajilla! ¡Es una vajilla! ¡Es la vajilla! ¡Uy! ¡Apto para mis cosas! ¡Con razón está tan pesada! Quedó perfecto y es de cuatro puestos justo como lo necesita. ¡Uy! ¡A César y a Marta, muchísimas gracias! ¡Uy! 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 ¡Y pesa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y pesa mucho! Nos van a corrar Ricardo en el vuelo por el peso ¡Oeeeee! 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 ¡Correteate cielo! ¡Oeeeee! 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 ¡Oуз succéente! ¡Oeeeee! ¡O i meets azeigt külletaro goremos de Kosten eso te dice y y ¡Gracias! Mira que juguete tan raro ¡Hola, baby! ¡Gracias!